¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La mamá si hay otra Y cuando estás venida Y yo bailo Y yo bailo Y yo bailo Eso Vamos, familia Civincha Familia Civincha Y el de Argullo El de Noche Niño Eso No, 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 no No, no, no Con el paso Dale, dale Chucky Le damos cobertura a la invitación A los aficionados La palma señoras y señores Como siempre respetuosos Es fraternidad y confraternidad Como decíamos todos Aquí está Juanacito Guamarín Y la palma señoras y señores Para esta pelea Vamos a darle ánimo Ahí está La primera pelea pactada de la tarde amigos Y así iniciamos El gordito ese Guaritechay Juancito Amarí El nocao El de Vividil Verde Esperanza Ahora sí Experiencia De ambos peleadores Cuanta trayectoria Ay, ay, ay Corre las apuestas Corre las apuestas Vamos Andrino Vamos Juancito Guayín Las palmas del público Las palmas del público Las palmas del público Ay, ay, ay La palma señoras y señores Un abrazo 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 Juntos del hino 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 Y cargando paño el moncha, tu genero es peracha, y cargando paño el moncha, tu genero es peracha. La familia juntai. 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 La familia juntai.